La etapa de desconversión hospitalaria que permitirá la atención de pacientes no COVID en el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Grahan Casasuz, continúa avanzando y actualmente opera ya el área de oncología, neurología, gastroenterología, neurocirugía y urología, específicamente con pacientes quirúrgicos que habían quedado pendientes antes del inicio de la pandemia en la entidad. Así lo señaló el director general de este nosocomio, Víctor Manuel Narváez Osorio, quien indicó que se continúa avanzando poco a poco con todas las medidas y cuidados necesarios luego de haber sido reconvertido para la atención de pacientes con coronavirus en el mes de abril. En este momento el hospital ya tiene más camas ocupadas de pacientes no COVID que de pacientes COVID. Es decir, ya estamos poco a poco avanzando. Hemos logrado la desconversión ya del área de oncología y estamos trabajando normal. Estamos trabajando en el área de urología específicamente con los pacientes quirúrgicos que teníamos atrasados. Estamos ya en una etapa normal en el área de neurología. Estamos en una etapa ya normal en el área de gastroenterología, de neurocirugía y próximamente vamos a arrancar ya con la etapa normal de oftalmología y traumatología. Y los dos últimos que van a entrar en este camino será medicina interna y cirugía general. Pero tenemos que ir haciendo una desconversión lenta y con muchas medidas de bioseguridad. Narváez Osorio indicó que debido a este proceso en el que se encuentra el nosocomio, los pacientes y sus familiares tienen ciertas restricciones, las cuales son para su propia seguridad. Nuestros pacientes que están internados, que no son pacientes COVID, tienen que tener también restricciones. Antes permitíamos que hubiera un familiar siempre pegado con ellos, que pudieran intercambiar y entrar y salir. Hoy eso no lo podemos hacer porque tenemos que cuidar a nuestros pacientes que son no COVID, pero que cualquier paciente que venga, cualquier persona que venga de fuera puede ser COVID y nos los puede contaminar. Entonces tenemos que tener muchas medidas de bioseguridad. El médico pidió por ello el apoyo tanto de los pacientes como de los familiares para poder atenderlos de una manera más segura. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.